Si tienes un iPhone 15 Pro posterior y grabas en el formato de vídeo Apple Pro ResLock, también llamado logarítmico, en este vídeo te voy a enseñar cómo transformar tu vídeo al espacio de color Rec. 709 desde Adobe Premiere Pro. En este proyecto tengo importado este vídeo que le importaré a la secuencia que está grabado con el iPhone 15 Pro en el formato Apple Pro ResLock. Como podemos ver, el logarítmico es un perfil de color plano, sin colores y sin contrastes, al que le tenemos que dar el color. Tenemos que realizar la correcta transformación al espacio de color Rec. 709. En este vídeo te voy a enseñar dos métodos para realizar esta conversión. Para ambos métodos necesitamos revisar dos cosas. La primera, que nuestra secuencia esté ajustada en el espacio de color Rec. 709. Para revisar esto, pulsamos en cualquier parte de la secuencia para tenerla seleccionada, nos dirigimos a la parte superior, al menú de secuencia, y pulsamos en ajustes de secuencia. Y tendremos un apartado de color para seleccionar en qué espacio de color vamos a trabajar esta secuencia. Aquí tendremos que seleccionar Rec. 709. Justo debajo tenemos una opción que podemos activar o desactivar, que se llama mapear automáticamente el tono de los elementos multimedia. Como bien nos dice el programa, actívelo para mapear los elementos multimedia HDR al espacio de color de trabajo. Esta opción la vamos a activar para que el programa pueda representar correctamente los tonos y el rango dinámico de nuestros vídeos al espacio de color Rec. 709. Además, si en el proyecto llegamos a importar vídeos que se han grabado con un perfil de imagen de tipo HDR o HLG, con esta opción activada, el programa automáticamente los convertirá al espacio de color Rec. 709. Pulsamos en aceptar y de nuevo en aceptar. Después nos tenemos que asegurar de tener abierta la ventana de color de Lumetri, que yo la tengo en el lateral derecho. Tenemos dos opciones para activarla. Una sería teniendo el espacio de trabajo de color. Para ello, nos dirigimos a la parte superior, al menú de ventana, al menú de espacios de trabajo y pulsaremos en color. Y se nos activará el espacio de trabajo de color, que es el que tengo actualmente abierto. En el caso de que estés trabajando en otro espacio de trabajo y solo quieras tener abierta la ventana de color de Lumetri, la podemos abrir de manera individual. Nos dirigimos de nuevo a la parte superior, al menú de ventana y pulsaremos en color de Lumetri. Y de esta manera se nos abrirá la ventana de color de Lumetri. El primer método lo realizaremos con el loot oficial de conversión de Apple, que lo encontraremos en esta página web de Apple, la de Developer. Dentro de esta web encontraremos un apartado en el que nos hablan del Apple Log Profile, en el que podemos ver los detalles y tendremos un documento en PDF que nos explican qué es el Apple Log Profile y después tendremos un zip para descargar el loot de conversión oficial a Rec. 709. Además, en la página web de la comunidad de Apple encontramos una conversación en la que hablan de este tema y confirman que el loot oficial se extrae de esa página web de Apple. En la descripción de este vídeo te dejaré escritos los links de estas páginas web. Obviamente, para poder acceder a la página web de developer de Apple y poder descargar el loot oficial de conversión, necesitaremos tener una cuenta en Apple e iniciar sesión en esta web. Además, si es la primera vez que entras en esta página web, para poder iniciar sesión tendrás que aceptar un acuerdo legal de la página web developer de Apple. Una vez que estemos en este apartado, si quieres conocer más acerca del Apple Log Profile, puedes descargarte el PDF para poder leértelo. En este caso, descargaremos el zip con el loot oficial. Dentro del zip encontraremos dos archivos. El que vamos a utilizar es este de aquí, Apple Log to Rec. 709. Para poder aplicar este loot a nuestros vídeos, tendremos dos opciones en Premiere Pro. Podemos aplicárselo directamente a nuestro vídeo o podemos aplicárselo a una capa de ajuste que esté por encima del vídeo. Crearemos una capa de ajuste y la colocaremos por encima del vídeo. Si a esta capa de ajuste le aplicamos el loot, afectará a todos los vídeos que estén por debajo de la capa de ajuste. En el caso que no quieras utilizar la capa de ajuste, puedes seleccionar el vídeo y aplicar directamente el loot a este vídeo. En cualquiera de ambas opciones, el procedimiento es el mismo. Pulsamos en el vídeo o en la capa de ajuste, nos dirigimos a la ventana de color de Lumetri y desplegaremos el menú de corrección básica. Y en el apartado de loot de entrada, pulsaremos en examinar y seleccionaremos el archivo .cube en Apple Log to Rec. 709. Pulsaremos en abrir y automáticamente nuestro vídeo se habrá convertido al espacio color Rec. 709. Y a partir de este punto, podremos realizar el color grading a nuestro vídeo, ya sea desde el mismo vídeo o con capas de ajuste que vamos a ir importando por encima del vídeo, donde iremos realizando el color grading con los ajustes de la ventana de color de Lumetri. Como por ejemplo, desde el apartado de creativo, podremos seleccionar un look creativo para nuestro vídeo. Si vamos a importar nuevos vídeos a nuestro proyecto que estén grabados en el formato Apple Pro Reslog, tendremos que importarlos en el proyecto, los importaremos en la secuencia y para poder transformarlos a Rec. 709 tendremos que realizar el mismo procedimiento. O seleccionamos el vídeo y en corrección básica de color de Lumetri le aplicamos el loot o la capa de ajuste a la que le hemos aplicado el loot la estiramos, para que así se realice la conversión. El segundo método se realiza internamente desde el programa Adobe Premiere Pro sin tener que descargar ningún loot, pero necesitaremos tener las últimas versiones de Premiere Pro. Yo a día de hoy estoy trabajando con la versión 24.6.1. No recuerdo a partir de qué versión aplicaron este método que te voy a enseñar, pero creo que fue a partir de la versión 24. Tenemos nuestro vídeo o nuestros vídeos importados en la secuencia y para poder transformarlos a Rec. 709 nos dirigiremos a la ventana de color de Lumetri, pero entraremos en el menú de ajustes. Desde aquí también podemos ver los ajustes de secuencia, que es lo que hemos visto en el principio. Podremos modificar el espacio de color en uso de la secuencia, que en este caso lo dejaremos en Rec. 709. Lo que vamos a hacer es desplegar el apartado de proyecto. Y aquí como podemos ver tendremos una opción que se llama detectar automáticamente el espacio de color del vídeo en log. Como nos dice el programa, actíbelo para reconocer automáticamente el vídeo en log con el espacio de color adecuado. De lo contrario se reconocerá como Rec. 709. Si activamos esta opción, todos los vídeos que tengamos importados en nuestro proyecto de Premiere que estén grabados en un formato logarítmico, Premiere Pro los detectará automáticamente y los convertirá de manera automática a Rec. 709. Como podemos ver se nos ha transformado este vídeo y también el segundo. Y en el caso de que importemos un nuevo vídeo, al importarlo en la secuencia, también directamente se convertirá a Rec. 709. Y a partir de este punto, desde la ventana de color de Lumetri de editar, podemos realizar el color grading de estos vídeos. Ya sea desde el mismo vídeo o desde las capas de ajuste que iremos creando por encima de los vídeos. Como por ejemplo entrar al menú de creativo de color de Lumetri y seleccionar un loop creativo para nuestro vídeo. Además, si tenemos seleccionado un clip de vídeo de la secuencia, como por ejemplo este de aquí, y nos dirigimos al menú de ajustes de la ventana de color de Lumetri, en el apartado de clip de origen nos indica el espacio de color de medios en el que ha sido grabado. Apple Log barra Rec.2020. Y también tenemos un apartado que se llama clip de secuencia, en el que podremos modificar la asignación de tonos de este clip de vídeo. Podemos indicarle si lo queremos ninguno, por canal, conservación del tono o RGB máximo. Y además podemos ajustar su exposición y la saturación del resaltado. Si tus vídeos están bien expuestos o no necesitan tocar estos ajustes, te recomiendo que los dejes de la manera predeterminada que te los da el programa. Para ello pulsaremos en el botón de predeterminado. Por último, antes de finalizar, te voy a dar dos consejos. En el menú de ajustes de la ventana de color de Lumetri, vamos a desplegar el apartado de preferencias. Y nos dirigimos al apartado de color de la pantalla, en el que tendremos dos opciones. La primera, mostrar gestión de color. Y la segunda, monitorización de rango dinámico extendido. Es recomendable que tengas estas dos opciones activadas. No son obligatorias, pero son recomendables. Porque, por ejemplo, la primera, como bien nos dice el programa, esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Básicamente, esta opción lo que va a hacer es que el programa Adobe Premiere Pro se va a coordinar con los ajustes de pantalla de tu monitor para poder representarte de manera correcta el espacio de color Rec.709. Y después, la segunda opción, lo que nos dice el programa. Actívelo para mostrar los valores de color fuera de rango, sin fijación, cuando esté disponible. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!